¿Qué es la fauna doméstica? Una de las afectaciones principales son los sentidos de los animales. Uno de ellos es la audición. Todos los animales en general se ven afectados por esto. Aunque algunos signos pasen desapercibidos, la fauna doméstica, en especial los perros y los gatos, van a mostrar síntomas como mucho desespero, salivación, arritmias cardíacas, se esconden, se pierden, se desorientan. En el caso de la fauna silvestre, se desorientan, ya que este órgano, en el caso de las aves, va a ser mucho mayor, más potencializado, casi que siete o diez veces más que en los humanos, y van a haber colisiones, abandonos de nidos, caída de polluelos de los nidos. En animales terrestres vamos a encontrar atropellamientos, desorientación completa. Y la invitación entonces es a que no quememos pólvora en diciembre, nunca quememos pólvora, y no afectemos la vida de los animales poniendo en riego esto. Esta situación termina por afectar a seres sintientes como la fauna silvestre y también los animales de compañía. Y son muchas las historias que se pueden contar, como es el caso de perros y gatos, que una vez escuchan la explosión, salen corriendo y son atropellados, y otros son infartados, y que contar también del nivel de estrés que terminan padeciendo. En el caso de las aves, muchas se estrellan en el vuelo y también muchos de sus huevos terminan en el piso.